Muy bien, continuando con nuestra serie de ejercicios de ley de exponentes, pasamos a la segunda pregunta. Muy bien, a ver, observen, aquí es este, algunos criterios básicos. A ver, vamos a ver, a ver un ratito, queridos estudiantes, que ha pasado por aquí, a ver. Estos que tienen exponentes negativos, es invertirlo a exponentes positivos, ¿ok? Bien, el criterio, ya saben ustedes, queridos estudiantes, es trabajar con los fantasmitas denominadores 1 y llevarlos invirtiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí al invertir, aquí al invertir tendríamos un tercio elevado al exponente 2 positivo. Ah, ya, profesor. Aquí también, al invertir, tenemos, perdón, un medio elevado al exponente 3 positivo. Ah, ya, profesor. Y aquí también, al invertir, tenemos un tercio elevado al exponente positivo. Todo lo que hemos hecho, ah, ya. Y un detalle también aquí que me estoy olvidando. Este exponente va a pasar a ambos, ¿ok? Entonces, aquí te va a salir un noveno, ¿perfecto? Ya, a ver. Vamos entonces a lo que hemos indicado a trabajarlo por aquí. Atención, por favor, queridos estudiantes. Ya tendríamos aquí. Aquí nos está saliendo un noveno, ¿ok? ¿Por qué, profesor? 1 elevado al exponente 2 es 1, porque 1 por 1 es 1. 3 elevado al exponente 2 es 9, porque 3 por 3 es 9. Perfecto. Ya continuamos. Ahora, aquí. Aquí te está quedando igualito un tercio. A ver, vamos a ver un tercio que está elevado al exponente 2. Ah, ya, profesor. Aquí, en la parte del numerador, te está quedando un medio elevado también al exponente 3. Ah, ya, profesor. Y recuerda, aquí nos está quedando un tercio elevado al exponente 2. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Ahora, lo que vamos a hacer es desarrollar que este exponente pasa a ambos en todos los casos. Ok. Entonces, aquí tendríamos un noveno menos 1 por al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Aquí tendremos, ya, en la parte superior, 1 al exponente 3 es 1 y 2 al exponente 3 es 8. ¿Correcto? Aquí tenemos 1 al exponente 2 es 1, 3 al exponente 2 es 9. 1, 3 por 3 es 9. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos, continuamos y ya vamos a llegar al resultado de esta pregunta. ¡Qué interesante, mis calichines! A ver, vamos a ver acá. Ya. Ahora, ten en cuenta, ten en cuenta que un noveno menos un noveno, lógicamente, ya se simplifican. ¿Correcto? Entonces, aquí nos va a quedar lo siguiente. A ver, un octavo y aquí abajo un noveno. ¿Ya lo tienes? Claro. Muchos le llaman pan con pan, le llaman la oreja, le llaman extremos por medios. O sea, ¿qué significa? Que estos dos se multiplican... ¡Eh, eh, eh! Un ratito, ticha, 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 confundido. ¡Claro! Eso es a propósito para ver quién está atento. ¡Ahí ya! Listo. A ver, entonces aquí tendríamos 1 por 9 es 9 en la parte superior. Y al centro, al centro tendríamos 1 por 8, que es 8 aquí en el denominador. Ya. Entonces, esto vendría a ser la respuesta a esta pregunta. ¡Facilísimo, verdad!